El fútbol ecuatoriano ha recibido un nuevo golpe. Ítalo Estupiñán, conocido como el Gato Salvaje, perdió la vida a los 64 años tras un infarto fulminante. Estupiñán fue el primer futbolista que en México logró ser campeón en el Toluca en la temporada 1974-1975, siendo artífice de la consecución con un gol ante el León en el duelo clave jugado en el escenario toluqueño. En 1977, con un saldo de 40 tantos y consagrados, se marchó de la escuadra roja, de la que ahora es una leyenda escarlata. Con el América logró una copa interamericana, disputa entre el monarca de CONCACAF y el de las Libertadores. Luego de tres electrizantes partidos con Boca Juniors, el decisivo se lo jugó en el Estadio Azteca. El resultado fue de 1 por 0 con el que Ítalo dio una nueva vuelta olímpica. La huella de Estupiñán también quedó grabada en atletas campesinos. Con 18 anotaciones es el máximo artillero del desaparecido club de Querétaro entre 1981 y 1982. Su hazaña de despedida ocurrió el 29 de mayo de 1983. El recordado goleador, quien se quedó viviendo en Toluca, también jugó en Macará, el Nacional, Universidad Católica y Emelec. Fue campeón con el cuadro militar en 1973. Clubes mexicanos y ecuatorianos expresaron sus condolencias en las redes sociales. Para los dueños del balón, Natalia Gavilanes. Clubes mexicanos y ecuatorianos expresaron sus condolencias en las redes sociales. Com Aug立aneo su octubre, una de las redes sociales, la direita otra op beesúnia y limpieza. Fue el gusto. Julio, Cupanza, Maxora y Sinceo�� detalle. Rappreci elevation del blog… Gracias por ver el video.